Mire, eso sería un acto nulo de toda nulidad. Henry Ramos es abogado, él sabe que si esos tres diputados de la oposición seguramente estarían violentando un mandato del Tribunal Supremo en su sala electoral y en todo caso quedarían los recursos. Una directiva electa con esos votos, esa directiva es nula, esa directiva puede ser anulada por el Tribunal Supremo y si ellos comienzan deslegitimando a la Asamblea Nacional, porque ellos son los que estarían deslegitimando a la Asamblea Nacional, desconociendo a los otros poderes, entrarían en desacato.